El tener un día de mucho trabajo, doctora, ¿también provoca ronquidos en las noches? El tener un día de mucho trabajo, el tomar alcohol o el comer en abundancia y acostarse provoca que se relajen los músculos del paladar y al relajarse los músculos del paladar pues son los que van a estar obstruyendo cuando se acuesta la parte posterior del aire que pasa de la nariz hacia lo que va hacia la tráquea, entonces esa es la causa porque hay una relajación de los músculos. Muy bien, excelente, queremos que nuestra gente desde ya esté empezando a escribir sus preguntas a través de nuestro WhatsApp, el 809-227-9290, sé que hay muchos que tienen esta condición pero queremos hoy en este espacio de Integra de Salud es Vida darte pues una respuesta a beneficio de tu salud y me gustaría saber, doctora, ¿un niño puede roncar, no importa la edad, a cualquier edad, cualquier persona puede tener ronquidos? Claro, los niños hay que evaluar si la causa del ronquido es el paquete de adenoides, que las adenoides son el tejido limpático igual al de las amígdalas que hasta los dos años y medio, dos años de vida es muy grande porque ahí se forman los glóbulos blancos que son las células de defensa del organismo y recién nacidos pues ni la médula ósea, ni el vaso, ni el timo están desarrollados en su manera completa y ese tejido crece para producir los glóbulos blancos. Puede ser obstructivo, es como un colchoncito detrás de la parte posterior de la nariz pero tiende con los años o con el desarrollo a disminuir y usualmente la causa en los niños mayores, mayores de dos años y medio, tres años, la obstrucción generalmente generada por los cornetes, los cornetes grandes y por supuesto en los niños la consecuencia de no respirar bien, de roncar es un poco mayor. ¿Por qué? Porque al respirar por la boca los niños no tienen una adecuada función o formación de la estructura ósea de la cara, son niños con cara plana, ojerosos, tienen que competir entre que comen o respira, entonces tienden a ser de baja talla, bajo peso, pueden tener el pecho retraído porque no se expanden adecuadamente los pulmones y en el crecimiento pueden tener un retardo en el crecimiento, entonces sencillamente roncar a cualquier edad es algo que hay que buscar en la evaluación por un especialista para buscar la solución. ¿Y hay alguna sanidad? O sea, ¿una persona que tiene cantidad de tiempo roncando puede sanar? Sí, por supuesto, en los niños hay que evaluar si las causas son las adenoides y se quitan, si son los cornetes se pueden operar y en el caso de los adultos, pues por supuesto se evalúa cuál es la causa y se corrige. Nosotros por ejemplo en el Centro Respira Libre, en nuestros médicos, que son cuatro médicos dominicanos que lo llevan adelante, tenemos un centro de cirugía láser en consultorio, nosotros aplicamos lo que es la técnica del láser de O para disminuir el tamaño de lo que está obstruyendo, si es la parte nasal, los cornetes y si es el segundo nivel que es el paladar, se asciende el paladar, se pone un poco más tenso y se deja un espacio entre lengo y paladar y combinando según la necesidad del paciente estos dos procedimientos, pues bueno, si amerita además una dieta o algún tipo de trabajo en conjunto para disminuir un poco de peso, pues se hace o son células de avance mandibular, pues también tenemos un modelo con lo que se trabaja, para que el paciente deje de roncar, tenemos pacientes que han llegado con aparatos de presión positiva, CIPAP, SOBIPAP y los han retirado porque se corrige la causa, no se trata la complicación, sino se corrige la causa y el paciente pues bueno, ya tiene una evolución bien satisfactoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!